La gente iba diciendo por ahí Que tú quisieras hacer baño a mí Si me supieras que te quiero amar Que eso se va a llegar No me dejo solo por mi corazón Que está enriquecido por esta pasión Si es mi deseo de la vida Porque por favor, si es mi amor Yo nacido, porque por tu amor Estoy con eso, yo nacido Yo nacido, porque por tu amor Estoy con eso, yo nacido Si yo ponía la cabeza en tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer No me dejo solo por esta pasión No me dejo solo por esta pasión No me dejo yo, yo nacido No me dejo solo por esta pasión No me dejo solo por esta pasión No me dejo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!